Y este domingo se cumplen 150 años del nacimiento del venerable el doctor José Gregorio Hernández. Mónica Velo nos dice que en la Candelaria se llevan a cabo todos los preparativos para recibir a los feligreses y devotos quienes asistirán a la liturgia de celebración del natalicio del doctor de Venezuela. A paso acelerado trabajan ingenieros y obreros para que la iglesia de la Candelaria quede impecable y así recibir a los cientos de feligreses que este domingo se unirán en la cadena de oración que al unísono se llevará a cabo en todo el país por la pronta beatificación de quien fuera en vida un doctor por devoción y admirado por todos quienes lo conocieron. Debemos pedir a Dios la beatificación de José Gregorio Hernández y el domingo en todas las misas que se van a celebrar aquí en la iglesia de la Candelaria y en toda Venezuela se va a pedir a Dios esa gracia. La programación del domingo está lista para que todos quienes quieran celebrar el natalicio de José Gregorio Hernández asistan a la Candelaria para orar y elevar su voz de súplica. Va a haber misas desde las 8 de la mañana, a las 12 del día va a celebrar el señor Cardenal Jorge Rosa Sabino, arzobispo de Caracas, a las 5 y media va a cerrar las misas del día el señor Nuncio Apostólico, Monseñor Aldo Jordano, yo celebraría a las 4 y media como vicepostulador y bueno, y va a haber misas pues de 8 a 12 y de 3 y media, 4 y media, 5 y media y todo el día pues por supuesto una cadena de oración y de súplica a Dios Nuestro Señor por esta intención. Quienes están encargados de la causa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández aseguran que haber obtenido ya el título de venerable para él es un gran paso para lograr el objetivo. Por lo pronto, si usted cree haber recibido un milagro del venerable debe escribir su experiencia al correo causasjosegregorio.com Allí recibirán su testimonio y podrá colaborar con la causa de beatificación. Desde la esquina de Amadores en la Pastora, Mónica Velo, Noticiero Benevisión.